Bueno, gracias Carmen. Hoy vamos a hablar lo importante que es para nuestro putis cuidarlo. ¿Y cómo lo vamos a cuidar? Usando mascarillas. Las mascarillas vienen para cada tipo de piel. ¿Por qué son buenas las mascarillas? Las mascarillas son buenas dependiendo del tratamiento de belleza que estemos llevando a cabo. El paso final siempre es una mascarilla. La cual nos ayuda a sellar la piel, nos da nutrición a nuestro putis, nos hace lucir mas bellas y mas jovenes.